Si creías que la monogamia era algo exclusivo de las personas, y no de todas, estás muy equivocado. Hoy en Hazte la Lista, animales más fieles que tú. Los periquitos son animales sociales que necesitan de una comunidad para vivir, y dentro de la comunidad es muy habitual que los periquitos se emparejen de por vida, aunque también los hay que van de flor en flor. De hecho, en algunas pajareras hay más líos amorosos que en Jersey Shore. Cuando los pingüinos Penacho Amarillo llegan a la edad adulta, vuelven al lugar donde nacieron para encontrar una pareja adecuada y criar junto a ella a sus crías. Son como los aristócratas del siglo XIX, pero sin monóculo. Seguro que cuando has pensado en animales que viven en pareja, has pensado en cisnes. Y es que los cisnes son tan románticos, ¿verdad? Pues sí, románticos y fieles. Una vez puestos los huevos, la hembra los cuida y el macho los protege. Hablamos de los cisnes blancos. Los cisnes negros son otra historia un poquito menos romántica. Los lobos grises no son solo fieles a sus parejas, sino a toda su familia. De hecho, un lobo puede proteger a sus crías hasta la muerte, algo que no hacen muchos animales. El pez ángel francés no solo vive en pareja, sino que, además, lo hace en un lugar concreto. Este pez puede ir a buscar alimento donde sea, pero por la noche volverá al hogar donde le estará esperando su pareja. Las lechuzas son 100% fieles a sus parejas, así que si alguna vez te has preguntado si Hedwin, la lechuza de Harry Potter, tenía alguna parejita, la respuesta probablemente sea, sí, es lo normal entre lechuzas, pero a los que te lo hayas preguntado. Siendo el símbolo nacional de un país como Estados Unidos, no se puede permitir escándalos. Por eso el águila calva guarda fidelidad a su pareja hasta que muera. Bueno, hasta que muera o no pueda procrear. Después de dejar a su familia, el cóndor se lanza al mercado del amor en busca de una pareja con la que compartirá el resto de su vida. Contando que puede vivir hasta 50 años, es una decisión que no se puede tomar a la ligera. Si creías que la monogamia era algo ajeno a los insectos, estás equivocado. Existe un insecto monógamo, la termita. A pesar de que su cerebro es más pequeño que una semilla de pimienta, las termitas se pueden enamorar. Bueno, no sé, quizá no se enamoren, pero sí que eligen una pareja para toda la vida. ¡Ay, qué bonito! El antílope africano Dick Dick está consagrado a la vida en pareja, pero en pareja no significa en familia. Por eso no es extraño que los antílopes Dick Dick abandonen a sus crías a los pocos meses de nacer. Así es, parece ser que los Dick Dick están centrados en su amor de pareja y en correr delante de leones, leopardos, águilas y hienas. ¿Criar un bebé? ¿A esa edad? ¡Ni hablar! Algunos lo llaman relaciones simbióticas, otros instinto de supervivencia. Nosotros lo llamamos amor eterno e incondicional. Bueno, en realidad no, pero sería bonito, ¿verdad?